La modelo más bella, eres tú, lo mejor de mi vida, eres tú, siempre la preferida, eres tú, la modelo más linda, eres tú. Porque cuando te miro en la pantalla, yo me siento, que se terminan todas mis penas, mis sufrimientos. Y cuando escucho tu risa de modelo, me siento en el cielo, y en leve suspiro despierto, y se termina mi sueño. La modelo más bella, eres tú, lo mejor de mi vida, eres tú, siempre la preferida, eres tú, la modelo más linda, eres tú. La modelo más bella, eres tú, lo mejor de mi vida, eres tú. Porque cuando te miro en la pantalla, yo me siento, que se terminan todas mis penas, mis sufrimientos. Y cuando escucho tu risa de modelo, yo me siento en el cielo, y en leve suspiro despierto, y se termina mi sueño. La modelo más bella, eres tú, lo mejor de mi vida, eres tú, siempre la preferida, eres tú, la modelo más linda, eres tú. La modelo más bella, eres tú, lo mejor de mi vida, eres tú. Siempre la preferida, eres tú, la modelo más linda, eres tú. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!